Música La Concejalía de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Tegueste pone en marcha las Jornadas, Tradiciones y Oficios, en colaboración con el Colegio Francisco Santos Melián. En un pueblo como este, agrícola y ganadero, nuestros niños deben conocer cómo es el trabajo del campo y sobre todo el trabajo que no ha sido mecanizado todavía, porque hay muchas actividades que se siguen practicando sin utilizar las máquinas, con lo cual es interesante que todos estos niños lo conozcan. Las Jornadas contaron con actividades al aire libre donde los escolares pudieron disfrutar y aprender de la tradición y de los oficios de antaño. Está todo el Colegio de Francisco Santos Melián aquí y como verás hay varias actividades, están los del trillo, está el paseo en carro, también tenemos un guayero arriba con una yunta explicando cómo se surcaba antiguamente, ahora están montando el tatami para la lucha canaria, y varias actividades que entran dentro de las tradiciones antiguas. La alcaldesa de la Villa de Tegueste sostiene su necesidad de realizar más jornadas para conservar las tradiciones canarias. La importancia que tiene el que ellos conozcan cómo trabajaban sus propios abuelos, o incluso alguno de ellos, los más granditos, sus padres. Lo habrán visto en casa, pero hay muchos de ellos que no han tenido esa oportunidad, entonces yo creo que es importante por eso, para que todos disfruten y aprendan. El Ayuntamiento de Tegueste apuesta por transmitir la historia, la cultura y la tradición del municipio a las generaciones venideras. ¡Gracias!